La cita de Carlos por Jeremy Jordan Carlos era un cactus ¡Soy Carlos! Carlos no era muy inteligente ¡Uno más uno! ¡Son once! A Carlos le gustaban los globos ¡Me gustan los globos! Carlos quería tener una novia Un día él buscó a una novia en internet Vio un globo muy atractivo ¡Veo un globo muy atractivo! Su nombre era Globarella Él estaba interesado en ella Estoy interesado en ella En su opinión, ella era muy atractiva ¡Guau! En mi opinión, ella es muy atractiva Globarella estaba interesada en Carlos también ¡Alerta! Globarella está interesada en ti también Carlos quería salir con Globarella ¡Quiero salir con ella! En un mensaje, él le dijo ¡Hola Globarella! ¡Hola Globarella! ¿Quieres salir conmigo? Globarella le dijo a Carlos Sí, me gustan los cactus Carlos tuvo una idea y le dijo en un mensaje ¡Excelente! ¡Vamos a la discoteca! Carlos y Globarella fueron a una discoteca Bailaron mucho La cita era fantástica A Globarella le gustaba mucho bailar con Carlos Me gusta bailar con él Ella quería un beso Él quería un beso también Ella le dijo a Carlos ¿Me das un beso? Carlos cerró los ojos y se preparó para el beso ¡Bum! Carlos abrió los ojos y Globarella no estaba en la discoteca No comprendía ¿Dónde estaba ella? ¿A Globarella no le había gustado la cita? Carlos estaba triste No sabía dónde estaba Globarella No sabía dónde estaba Globarella ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video, padre! No sabía dónde estaba ¡Gracias por ver el video! Gracias.